La forma más fácil de vencer a Krauser en Resident Evil 4 Lo único que necesitamos es un cuchillo y ganas de matar ex militares locos La pelea se va a dividir en tres fases La cabaña, la estatua y la torre Tan pronto inicie la pelea iremos corriendo hacia la cabaña Y nos colocaremos junto a la puerta esperando que Krauser venga a romperla Le daremos tres cuchillazos y será suficiente para que nos deje en paz Tan pronto empieza la segunda pelea, correremos un poco hacia adelante Le daremos un cuchillazo en la cara, giraremos y le daremos otro cuchillazo Eso será suficiente para que nos deje en paz En el caso de que fallamos el cuchillazo y Krauser suba Nos cubriremos detrás de esas columnas Y esperaremos a que Krauser baje para darle los dos cuchillazos necesarios para que acabe la pelea Cuando comience la tercera y última pelea Esquivaremos el golpe de Krauser Y correremos directamente hacia él y hacia la derecha Esquivando el ataque que nos quiere hacer Corremos directo hacia él para darle un cuchillazo en la cara y dejarlo aturdido Dándonos oportunidad para seguir dándole más cuchillazos Intercalando entre uno en la cara y uno en las piernas para que no nos pueda hacer daño Y de esta manera podremos acabar con él Guarda este video si te sirvió Y sígueme en Twitch, hago retos de Resident Evil 4 y otros juegos